Mientras la guerra sigue enquistada en Ucrania, en una especie de pausa que en ningún caso es un síntoma de nada bueno. Mientras se encona también una huelga de transportistas en España, de un sector minoritario sí, pero parece que próximo a la ultraderecha y que está poniendo en peligro la cadena de suministros en algunos puntos del país por la violencia de los piquetes. Huelga que no puede ser ignorada por el gobierno, por el peligro de que este malestar se extienda sector a sector por el aumento de los precios, sobre todo de los carburantes y la energía, así que el Ejecutivo no puede seguir retrasando y dando largas a las ayudas. Bueno, mientras todo esto pasa, Pedro Sánchez sigue con su gira europea intentando convencer a sus socios europeos de la necesidad de limitar el precio de la luz, algo que en Bruselas consideran más una fantasía del presidente español que una propuesta real. Bueno, así que mientras el mundo está en estas cosas, en la guerra, en su impacto económico, el futuro nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, está inmerso en una gira, en este caso por España, suponemos que para darse a conocer fuera de Galicia. Y claro, cuando uno va a discurso, a mitin diario, o incluso dos, como el caso de ayer, claro, se multiplica exponencialmente la posibilidad de meter la pata o que se te conozca, de verdad. Y esto es lo que pasó ayer. Veníamos de una jornada en la que habíamos visto cómo el PP, en este caso el consejero de Sanidad andaluz, adoptaba sin rubor el vocabulario de la ultraderecha en el tema de la violencia machista. Y a Yeiferjo le imitó, al menos por un rato. Dijo en una de estas intervenciones suyas que la violencia vicaria no era violencia machista, porque esto fue exactamente lo que dijo y tuvo que rectificar inmediatamente. Lo hizo a través de las redes sociales porque lo que había dicho era asumir públicamente los postulados de Vox, los postulados de la ultraderecha. En Twitter quedó la matización, aunque luego, ya por la tarde, cuestionó algunas de las iniciativas para conseguir que la lucha por la igualdad vaya calando en la sociedad. Por la tarde dijo que mejor con la O que con la A. De momento a esto no hay matización tuitera. Lo realmente importante sería saber qué piensa realmente Feijó del feminismo, de la igualdad, de la violencia machista. Bueno, espero que algún día lo sepamos. Ángeles Barceló.